Ha sido la operación Libélula la que ha detenido a más de 20 personas, son 24 personas en total, que habían ganado 350.000 euros estafando a personas que pensaban que estaban hablando con su banco cuando realmente estaban hablando con esta organización, que les estaban quitando las claves para hacer esas transferencias. 350.000 euros, pero lo más llamativo de todo es que quien lideraba esta organización era un menor de edad, un chaval menor de edad que era el que controlaba todo esto, que enseguida les vamos a explicar bien cómo sucedían los hechos, porque, atención, había una aplicación de compra-venda de artículos de segunda mano, ahí es donde cogían todos los datos. Han cogido datos a más de 100.000 personas. Es espectacular esta organización que afortunadamente ya ha sido desmantelada. Vamos a escuchar a Elisa Revolva, portavoz de Policía Nacional, que cuenta cómo ha sido esta operación. Los miembros de la organización enviaban masivamente mensajes de texto haciéndose pasar por una entidad bancaria y les decían a las víctimas que habían detectado una intromisión ilegítima en su banca online. En el SMS se incluía un enlace que dirigía una página web fraudulenta de similar apariencia a la de la entidad bancaria, creada por esta organización. Cuando las víctimas introducían sus datos de acceso en la página falsa, estos quedaban automáticamente en poder de los cibercriminales. Los estafadores habían diseñado un software que les permitía ver en tiempo real los pasos que iban dando sus víctimas. Y con el fin de restablecer la supuesta situación de riesgos de su cuenta y volver a operar con seguridad, los llamaban por teléfono haciéndose pasar por empleados de su banco y se ofrecían a ayudarles a solucionar esa brecha de seguridad. Para ello les indicaban que iban a recibir en su terminal unos códigos de verificación que debían proporcionar telefónicamente a sus interlocutores. La operación policial, no sé si podemos ver las imágenes, en la que varios efectivos policiales entran, irrumpen en la casa donde se aprende nada más de dinero en efectivo, de armas, que esto también es llamativo. Es decir, porque se supone que es una estafa vía internet, es decir, que casi no tienen ni contacto cara a cara con las víctimas, pero eso sí, enseguida tienen armas, hay una pistola de por medio. Siempre estas organizaciones al final están armadas, tenían también drogas. En principio, si no tengo mal entendido, creo que las pistolas eran detonadoras, no eran de fuego real. Pero sí es verdad que es un tipo delictivo que está incrementándose mucho, que lo simulan muy bien, sobre todo nuestras entidades bancarias nos suelen remitir mensajes vía SMS, ellos copian muy bien y no sé de qué manera, nuestros compañeros de delitos informáticos los sabrán mejor, pero el mensaje que nos llega al teléfono móvil nos llega en esa misma línea de mensajes que mantenemos con nuestra entidad bancaria. Nunca nuestra entidad bancaria nos va a solicitar ningún tipo de dato personal ni claves a través del teléfono, bien sea por mensaje o bien sea por llamada telefónica. Tenemos que tenerlo muy claro, es una de las maneras de prevenir este tipo de hechos. Como bien ha explicado la compañera ahí, lo que hacían era hacerse pasar en una llamada telefónica por la entidad bancaria donde le solicitaban esos códigos de verificación. Una vez que aportemos esos códigos estamos completamente vendidos. Ya tienen total acceso a nuestras cuentas y pueden ir haciendo cualquier tipo de transacción económica en este sentido. Entonces recordar sobre todo, nunca aportar ningún tipo de dato personal y sobre todo, que es muy habitual también, el tema de las fotocopias del DNI o las fotos del DNI. Nunca debemos aportar a un desconocido una fotocopia o una foto de nuestro DNI. Bien sea para hacer una transferencia de un vehículo o cualquier otra cosa. Nos vamos a una gestoría, lo hacemos en una gestoría y de esta forma quedará todo perfectamente legal y no aportamos nuestros datos a nadie que con ese DNI luego se abren. Pues o bien cuertas crediticias o cualquier otro hecho delictivo que al final va a pagar el titular del DNI. Enseguida les vamos a mostrar una de esas conversaciones de uno de estos delincuentes, como llama a un cliente, una llamada real, en la que él le dice cómo tiene que actuar para darle los datos y prácticamente vaciarle la cuenta. La verdad es que es tremendo. Y luego está la segunda parte, ¿no? Porque claro, dices, ¿con qué fin hacen todo esto? Para quedarse con el dinero. ¿Y cómo consiguen quedarse con el dinero? Y la parte de la conocida web de segunda mano a la que hacía referencia antes de Wallapop es tremenda. Ellos cogen y dicen, claro, si yo abro una cuenta a mi nombre me van a pillar, con lo cual voy a abrirla a nombre de un tercero. Se meten en Wallapop, en este caso, como podía meterse en cualquier otra web, contactan con gente que está vendiendo un vehículo y le dicen, estoy muy interesado, pero mira, me lo tiene que hacer mi gestoría para que yo me fíe de la compra-venta, necesito tu DNI, que me lo fotocopies por las dos caras. Y la gente le manda el DNI, por eso es importante lo que decía Pablo, que mandamos con una ligereza nuestros datos personales y sobre todo algo tan importante como el DNI, que además es que, quiero decir, que cualquiera, y ahora todo el mundo compra por internet y sabe que el DNI que te pone tus datos, la cuenta, que te pone la fecha de caducidad, todo eso es vital para utilizar tu dinero. La verdad es que es una estafa tremenda, que también da un poco que pensar sobre lo poco actualizados que estamos. Que volvemos un poco a lo mismo de antes, aquí se habla de phishing, de smishing, de vishing, que yo digo, no tenemos ni idea de lo que es nada de esto. Y es verdad que la educación, una vez más, es muy importante, sobre todo porque según datos del Ministerio del Interior, que era lo que más me llamaba la atención de esta noticia, uno de cada cinco delitos ahora mismo ya se cometen en la red. Es que estamos hablando de una proporción muy importante. Y de hecho, los ciberdelitos han aumentado respecto a 2019 un 70%, pero respecto a 2015 un 350%. O sea, que es que tenemos que actualizarnos y estar en permanente... Yo creo que es lo que dices, ¿no? Es un mundo muy desconocido para muchas personas. Ya no es solo nosotros que más o menos nos movemos y nos movemos bien a lo mejor, pero hay personas mayores que ya no conocen nada de este mundo. Entonces, claro, si a alguien les llama, que además esta gente, estos delincuentes, precisamente se valen de eso, del desconocimiento de las personas mayores, sobre todo, diciendo que es del banco, que tienes que hacer esto, que es que, vamos a ver, hay una transferencia que has hecho y que hay que anularla. No, no, yo no he hecho ninguna transferencia. Por eso, por eso, que te la voy a anular. Dame esta clave, que te la voy a anular. Esa persona, inocentemente, de verdad, le acaba dando la clave porque cree que efectivamente le han hecho una transferencia. Lo que están haciendo es todo lo contrario, es que cuando le das la clave ya estás perdido porque ya te están sacando el dinero de tu propia cuenta, ¿no? Y esto me imagino que es complicado de atajar, porque, por lo que decimos, es que hay mucho desconocimiento en las redes. Y hay algo todavía peor, mucho peor, a que te estafen, y es que la justicia no te considere estafado. Y esto que voy a decir, quiero que la gente lo entienda, porque es muy importante y tiene mucho que ver con lo que habéis hablado de la información o desinformación. Porque no basta que te estafen para considerarse estafado, sino que la ley establece claramente lo que supone una estafa. Y dice, el que con engaño, bastante. Entonces, esta palabra bastante, el legislador la incluyó en su momento, y hay ríos de jurisprudencia sobre qué se considera el error bastante. Porque si no es bastante, no hay estafa. Yo cuando hablo de esto lo llamo el tonto del bote, que todo el mundo lo entiende. Es decir, si eres un tonto del bote, la justicia no te va a amparar. Vas a perder el pleito y no vas a poder reclamar. Hay un Real Decreto 2018 de servicio de pago que considera a las entidades bancarias responsables subsidiarias de este tipo de delitos, por lo tanto, al final, pagan. Pero como el banco detecte que eres un tonto del bote, no te van a pagar. ¿Qué es ser un tonto del bote? Pues una persona que no extrema las medidas de precaución, que no se pone en autotutela, en valor. Lo ha dicho perfectamente Pablo. Nuestros padres son padres y yo discuto mucho con ellos porque a veces se equivocan. Es que pensaba, es que creía, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden hacer. O sea, no puedes dar una fotografía de un DNI a un desconocido. No puedes. Estamos hartos de oír y de escuchar que nunca jamás un banco te pide una clave bancaria con un SMS. Que no se debe pinchar en ningún enlace de un SMS. Que el típico mensajito de que tengo un paquete esperando en frontera, que no esperas y te metes y pinchas. Llega un momento en el que estamos hartos de oírlo y cuando nos toca a nosotros y nos metemos, pues a lo mejor alguien le dice, usted es un tonto del bote y no se tenía que haber dejado estafar. Por tanto, es muy importante que pensemos que lo peor no es el estafa, sino que encima luego no te considera justicia estafado y encima no puedas reclamar, o mejor dicho, recuperar el dinero vía juzgado o vía entidad bancaria porque considere que no has puesto todos los mecanismos a tu alcance para evitar ser estafado. Yo lo que siempre aconsejo, yo me imagino que lo que hay que hacer, si alguna vez te llama alguien del banco diciendo que ha habido una transacción extraña en tu cuenta, que hay que repararla, que hay, en fin, lo mejor es decir, vale, no se preocupe, colgar y llamar al banco. Sí. O sea, es decir, no fiarte de lo que te está diciendo esta persona, que a lo mejor es verdad o es mentira. Por si acaso, cuelgas y llamas al banco, al teléfono del banco y ahí preguntas, oiga, soy fulanito de tal, hay algún problema con mi cuenta y ahí ya te dirán, porque como ya estás llamando al banco, ya no es esa persona la que te está diciendo. Lo mismo pasa si te mandan un SMS o te mandan un mail o algo. Si te mandan un mail diciendo, tiene que clicar aquí en este enlace de nuestro banco porque no sé qué, no lo hagas caso, vete a la página oficial del banco, www.loquesea.tal, y te metes con tus credenciales y a ver qué es lo que ha ocurrido. Y si tienes algún problema, llamas al banco. Y así no estás ligado, digamos, al mail que te han mandado o a la persona que te está llamando. Efectivamente, además, si muchas veces en este caso alargamos un poco la conversación, poniéndoles trabas a las personas que nos llaman, suelen perder los papeles. O sea, ahí es donde ellos sí es verdad que si tú empiezas a decirle, no, pero escuche, pero dígame, no, pero no, mire, me acerco a la entidad, no se preocupe, yo voy, no, lo hacemos por teléfono, no, tranquilo, usted no se preocupe, que yo tengo el banco al lado, me voy a acercar y lo arreglamos en el banco, al final terminan perdiendo los papeles y terminan hablándote de malas maneras, con lo cual ya es un indicador claro de que desde tu entidad bancaria nunca te van a faltar al respeto, nunca te van a tratar mal, pero sobre todo lo que tú dices. Vale, no se preocupe, yo lo gestiono, se cuelga el teléfono y llamamos a nuestro banco o acudimos a la sucursal más cercana que tengamos donde nos van a ayudar. Claro, yo es verdad que recibo muchos, bueno, todos me imagino que recibimos ahora muchos paquetes, muchos envíos y demás, entonces ahora una de las estafas es que te envían un SMS, hemos perdido su paquete, clique aquí para ver dónde está. A veces tienes dudas de decir, es que realmente yo he pedido hace tiempo y estoy esperando un paquete y tienes la tentación, bueno, lo mejor, yo hace nada recibí esto, lo que hice fue llamar a la empresa, era de una empresa de envíos, llamé directamente, oiga, tiene un paquete para mí, soy tal, soy cual, no tenemos nada, es que me ha enviado esto con esta terminación, me dijo, esa terminación es fraudulenta, ya hemos recibido muchos tal, pues ya sabes, borrar, pero siempre llamar a la empresa, ¿no? Lo de llamar es muy importante porque además es verdad que aquí se mezclan dos cosas, una las posibles estafas y otra que ahora estamos modernizando todo, porque hace relativamente poco estaba yo cambiando el contrato de la luz y entonces me escribió la chica con la que estaba haciendo el contrato por WhatsApp, me dijo, yo te voy a mandar un mensaje, no sé qué, colgamos y me mandó el mensaje y me pedía unos datos para que se los mandara por WhatsApp. Claro, yo ahí ya dudé, dije, a ver si me están estafando, porque qué datos voy a dar por WhatsApp, y entonces yo a esa chica le fastidié el contrato, claro, porque pensé que era una estafa, luego llamé al día siguiente y era verdad, y ellas, bueno, pues tienen móviles de empresa para no perder la venta y que lo coja otro compañero o lo que sea, pues lo hacía a través del WhatsApp, ¿no? Pero claro, ya te pones en alerta y es mejor, lo siento, lo siento por la chica en cuestión, que no era una estafa, pero claro, tú ya viendo lo que se ve dices, ostras, hay que llamar. Vamos a escuchar la llamada, una llamada de una de las personas de esta organización que se dedicaba a estafar a clientes de bancos, es una llamada real, ¿eh? A un cliente y que le dice que tiene que hacer una serie de movimientos para retroceder una transacción que él dice que no ha hecho y realmente lo que le están haciendo es intentar quitarle todo el dinero. Escuchen. Sí, hola, muy buenas tardes. Hemos detectado lo que es una operación, cual tenemos por aquí pendiente, lo que es en el día de hoy de una transferencia inmediata en el valor de 500 euros. Pues cancelarla. Perfecto, pues a ver, pues si usted me tiene expuesto por ahí el altavoz y estás por ahí lo que sea en los mensajes de texto, te vamos a enviar por ahí lo que es una nueva clave, indícamela cuando usted pueda, por favor, te la acabamos de enviar por ahí a su móvil. 32, sí, 22, sí, 69. A ver, un momentito, por favor, que podamos proceder a cancelar lo que es la operativa y le indico. Perfecto, una vez que cancelemos lo que es la primera operación cual tenemos pendiente, vamos a proceder a lo que es la expulsión de la otra y directamente a dejar su cuenta con su total normalidad. Si me tienes puesto por ahí lo que es el altavoz, te hemos enviado por ahí una nueva clave, indícamela cuando usted pueda, por favor. Nos ha dado algún tipo de error. Vale, te la hemos vuelto a enviar, indícamela, por favor. Y se la dice. ¿Y qué pasa? Que ellos han cogido los datos de esta persona por esa aplicación de compra-venta de artículos de segunda mano. Ya tienen sus datos, le llaman por teléfono diciéndole esto, lo de que tiene una transacción, el hombre le dice, yo no he hecho ninguna transacción de 500 euros, ya, ya, por eso, como no la ha hecho usted, vamos a retrocederle. Ellos están ya en la web del banco de esta persona. Van a realizar una transferencia, necesitan las claves. Le vamos a enviar una clave. Si el teléfono te pide la A3, imagínense, estoy poniendo un ejemplo, A3. Le estamos enviando una clave, díganosla a la A3. El otro mira es 6428. Los otros están poniendo 6428 y están haciendo una transferencia real a sus cuentas. Y le han limpiado la cuenta. Y así de sencillo. Así de fácil y así de sencillo, efectivamente. Evidentemente, como bien nos has explicado, nunca debemos de fiarnos de este tipo de llamadas y, sobre todo, nunca dar ningún tipo de dato personal ni ningún tipo de clave. Nuestra entidad bancaria nunca, nunca, como bien ha dicho Sandra, como ya ha dicho Mañón, nunca nos va a solicitar nuestra clave. Nunca. Entonces, a partir de ahí, hacer las gestiones, como bien has dicho, con la propia entidad bancaria o bien colgando nosotros el teléfono y llamando a nuestro banco. Lo que llama la atención en esta operación, Libélula, es que el líder de esta organización era un menor de edad. Bueno, ahí lo que volvemos es al tema que hemos tratado antes, ¿no? El tema de las redes sociales y el internet, cuanto más jóvenes son, más acceso están teniendo a la informática, al internet y, evidentemente, más control tienen sobre todo esto, hasta el punto de llegar incluso a hackear administraciones. Pero, Pablo, ¿y tal vez aquí no tenga que ver el que, a lo mejor, como es una red en la que había más personas, puedan haberle escogido a él precisamente por ser, a lo mejor, inimputable o algo así? Es una de las opciones que cabe, evidentemente. Creo que todas las bandas en la actualidad se están tratando mucho con este tipo de menores. ¿Por qué? Pues porque... Las bandas latinas es su modus operandi, ¿no? Cuando van a cometer un delito, que lo haga el chaval de 13 o 14 años, que ese no le van a hacer nada. No lo hace él. Ellos están para asumirlo. O dicen que lo ha hecho él. Para asumirlo, efectivamente. Ellos están para asumirlo. Cuando ven que están cercando un poco el círculo, al final al menor es al que dicen, eh, tú, además suelen ser menores inimputables. No los de 14 a 18, sino menores de 13 años, que efectivamente son inimputables. Y son ellos los que al final asumen el hecho delictivo. En este caso, pues hay muchas bandas que también trabajan con este tipo de menores. ¿Para qué? Pues que evidentemente la ley del menor es más laxa en este sentido. Y seguramente las penas no sean iguales que si hubiese sido el mayor de edad del detenido, ¿no? Yo le quería preguntar a Jorge, que antes hablabas, que le sea engaño bastante para poder pedir responsabilidades incluso al banco. En este caso que hemos escuchado, en el que el hombre da voluntariamente las claves, pero evidentemente porque está siendo engañado, sería suficiente para que luego él pueda decir al banco, oiga, que yo no quería hacer esta transacción, que es que creía que me habían llamado ustedes. A ver, el documento que habéis puesto me parece espectacular. O sea, es un documento buenísimo porque uno se para a pensar, yo que voy de listo, que lo sé todo de esta materia, imaginemos, ¿no? Nunca me la van a dar. Me lo hubieran dado a mí si me pillan a las 3 de la tarde con esa voz, con... Es verdad que cuando empieza la conversación no dice, hola, le llamo de su banco. Eso no lo dice, no lo dice. Es el error que yo le veo, ¿no? Que empieza a hablar, ¿no? Pero luego lo hace todo de carrera, lo hace muy bien, muy profesional. Entonces, claro, aquí la pregunta, ¿este es un tonto del bote con los que yo me refiero? Yo creo que aquí no. Yo creo que este no es un tonto del bote porque la llamada está muy bien, es muy técnica, muy profesional. El tonto del bote es más bien cuando cliqueas en un e-mail. Por ejemplo, una cosa que yo recomiendo que yo hago siempre que me llegan estos mensajes es tiene usted una inspección, tiene usted una multa, tiene usted un requerimiento. Primero es dos cosas, verificar el tipo de lenguaje, cómo se expresa. Siempre hay alguna palabra que no corresponde a tu dialecto, a España. Siempre hay alguna palabra que se escapa, ¿no? No se me ocurran los ejemplos, pero son palabras que no pegan, no pegan mucho. Pero si esa palabra no está... Recién ha llegado un correo, recién ha llegado, no sé qué, aquí en España no lo utilizamos. Por ejemplo, o comisionado, no sé, algo raro. Pero si los hay muy buenos que están muy bien redactados. Yo siempre hago una cosa que es infalible. Cojo el texto, copiar, señor Google, pegar. Y los señores de Pablo y compañía me van a decir lo que pasa. Me abre una página de la policía, de un sindicato o lo que sea, y me pone mi mensaje exactamente y me dice, fraude, solucionar el problema, eliminar el mensaje y tal. Ahora, si hubiera clicado, pues a lo mejor el banco no me lo va a devolver. Porque me dice, ¿cómo a usted se le ocurre clicar en un mensaje que está hablando de ha llegado o comisiones, no sé qué? Palabras que no son correctas, que no son compatibles con nuestro lenguaje, como nos expresamos. ¿Cómo usted clique ahí? Pues ahora yo a usted no le devuelvo los mil euros que le han sustraído. ¿En base a qué? En base a que usted es el qué? Un tonto del bote, que es como le llamo yo, que es la mejor manera de que todos lo entendamos. Por eso hay que extremar la precaución y poner atención en esto. Insisto, el caso que hemos puesto me parece un documento maravilloso porque no es tan fácil ahí no caer. Hay que ponerse en la llamada a la hora que se produce y, en fin, y ponernos un poco a pensar que a lo mejor nuestros padres pueden caer sin ser tontos del bote, pero en la mayoría de los casos son estafas más burdas y como te clamen la palabra burda en un juzgado, una estafa burda, se acaba el pleito. El pleito lo pierdes, absuelven a la persona si es que ha aparecido y el banco nos paga un duro. Por eso, como digo, precaución y no seamos un tonto, seamos una persona dirigente y competente. Hay que decir que efectivamente en esta llamada que hemos visto, que parece efectivamente al principio muy profesional, en la que habla con mucha educación y de muy buenas maneras, también publicaba la policía otro lo que tú decías, Pablo, que cuando la otra persona es un poco reticente a dar las claves, se cambian las formas. Es decir, este ya deja la educación y le empieza a decir, como no me des las claves, te quito ahora mismo de noventa y tantos mil euros y te dejo la cuenta vacía. Es decir, que ya entonces se pone agresivo y dice, por aquí no he colado, ahora voy a amenazar. Y se ponen muy, muy, muy bruscos para que al final accedas a dar las claves. Efectivamente, así es. Y sobre todo lo que decía del engaño bastante, en este tipo de estafas sí se puede entender prácticamente en todas ese engaño bastante porque suelen imitar muy bien tanto los mensajes, SMS, como las llamadas, con los logos perfectos de la entidad bancaria, la correspondiente, incluso los correos, todo muy, muy, muy profesional en ese sentido. O sea, es doble, porque no es que te manden un mensaje, es que te mandan un mensaje y además te llaman por teléfono y te dicen, mire, te estamos, vamos, yo creo que podría haber caído. A lo mejor me hubiera chocado lo que decía, que no se presenten al principio, ¿no? No digan, oye, qué tal, buenas tardes. Bueno, es un corto, a lo mejor al principio empiezan presentándose, no lo sé. Que pueda presentarse por la entidad bancaria. Pero si no, yo creo que en este caso es fácil, Cael, porque es mensaje de texto y llamada de teléfono. Bueno, es que la verdad es que la red se lo había montado muy bien, todo hay que decirlo. Además es que es muy común ahora mandar mensajes de texto para transferencias, te llegan en acto, claves en acto, las confirmas. Entonces por eso digo que el documento es muy bueno porque ahí sí que ya podríamos caer todos. Hay otras estafas, ya hablaremos, que son las cartas nigerianas y demás, que es cuando te mandan un mensaje diciendo que tienes una herencia y demás. Bueno, eso ya es de tonto de bote. Eso ya lo hablaremos otro día. Gracias Pablo, gracias Sandra, gracias Jorge por estar aquí, gracias a ustedes por estar un día más en La huella del crimen. Mañana volvemos como siempre. No se los pierdan, hasta mañana. La huella del crimen